Un pequeño flopa bebé es abandonado frente a una casa. El dueño al ver esto decide llevarlo a su casa. Este comienza a cuidar del flopa. Días después nota que el flopa crece más de lo normal. Cada vez debe darle más comida. Meses después flopa apenas cabe en la casa. Y un año más tarde este debe vivir afuera pues ahora es más grande que la casa. La gente que lo ve queda sorprendida por tan enorme flopa. Un día mientras flopa jugaba, sin querer aplastó una casa. Esto puso a los habitantes muy molestos. Debido a las protestas el alcalde habló con el dueño del flopa gigante. Y le dijo que el flopa debe irse de la ciudad el siguiente día. Sin poder hacer nada el dueño se despide de su flopa gigante. Cuando de repente un fuerte ruido y gritos aparecen. Los edificios son destruidos. Amoncila está atacando la ciudad y piensa autodestruirse para explotar todo. Al ver la preocupación de su dueño. Flopa se dirige hacia Amoncila para ponerle un alto. Ambos se encuentran cara a cara. Flopa hace el primer movimiento atrapando la cabeza de Godzilla y comiéndoselo por completo. Después se aleja de la ciudad. Y espera que la bomba explote feliz sabiendo que salvo a su dueño y su ciudad. Nuevamente todo es paz. En memoria del flopa gigante le hicieron una estatua para no olvidarlo.